Que lo bueno hace el pico de palabras que jamás me olvidará Así que nada te sabe y si me encuentras de donde amas Y no es que solo, donde un buen de los dos se ha convertido En tu locas manías, alegría de vivir El agua con el viento que se va, me la angolía costa más bella Y tú volverás ¿Cómo pretendes que el padre la vida entera? ¿Cómo si cada avanzara hay que pasar de mí? Te encuentro maneras para olvidar la vida entera ¿Cómo pretendes que el padre la vida entera? ¿Cómo pretendes que el padre la vida entera? ¿Cómo pretendes que el padre el padre detenia? ¿Tú viste con virus que se obstante? ¿Cómo pretendes que la vida entera? ¡Gracias!